Las iglesias de dos grupos se ha compuesto, hoy en día las iglesias de dos grupos se ha compuesto Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos, este grupo de los vivos y el grupo de los muertos Los muertos están apagados, los vivos están encendidos, los muertos están apagados, los vivos están encendidos ¿Y de qué grupo tú eres? De los muertos o los vivos, ¿y de qué grupo tú eres? De los muertos o los vivos, los muertos están apagados, los vivos están encendidos, los muertos están apagados Los vivos están encendidos ¿Y de qué grupo tú eres? De los muertos o los vivos ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De qué grupo tú eres? Dios bendiga Los hermanos y amigos que están en sintonía La programación Minutos De poder y gloria de Dios Con nuestro hermano Evangelista del Señor Alfonso M. Sacur Otero En vivo y en directo desde Puerto Rico Y hacemos esa conexión De Boston a Puerto Rico Allá en Cano Vanillas Dios bendiga Santo Dios te bendiga Santo de Dios Nos gozamos amados Aleluya que bueno es Dios Estamos en vivo y en directo Pasamos los micrófonos allá aprovechando bien el tiempo Ya que los días son malos Dios te bendiga Perfecto Aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga siervo Gloria al nombre del Señor Dios le bendiga amados Dios le guarde Este es vuestro hermano evangelista Alfonso M. Sacur Otero Directamente Desde Aleluya San Barrio Santa Cruz Aquí en Cano Vanilla Carolina Puerto Rico Arriendo En el fuego del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo En este es tu programa Minutos De poder Y gloria de Dios Que se transmite Todos los sábados De 10 a 10 y media Por esta Tu emisora Ministerios Posteros Tiempo Arriendo en el fuego En la unción Y en la santidad De Dios Proclamando Los cuatro vientos Que Cristo viene Que el fin se acerca Que el rapto Es el evento Más inminente Sobre la faz de la tierra Prepárate Al encuentro Con tu Dios Nos gozamos Amados De estar en esta noche Una vez más Dios bendiga La audiencia La preciosa Radio audiencia Que nos escucha A lo largo Y lo ancho Del mundo entero Desde Redire Massachusetts Barrio Santa Cruz Aquí en Carolina Puerto Rico En Cano Vanilla Puerto Rico Estados Unidos Centro Suramérica Europa Para la gloria De el Señor Dios bendiga A toda esa audiencia Bella Que nos escucha Amados Que lindo es el Señor Para su gloria Y para su honra Dios bendiga Las vidas Amén Que siempre nos sintonizan Por medio de Facebook Para su gloria Y su honra Dios bendiga Los hermanitos Y hermanitas Que fielmente Amén Nos sintonizan Para su gloria Y para su honra Y también invitan amigos Para que escuchen Palabras de Jehová De los ejércitos Dios bendiga Mis hermanos Por Méndez Su amada esposa Su familia Para la gloria De el Señor Que me diga también Amén A todos los amigos Y hermanos Que lindo es el Señor Que tenemos en nuestra página Alfonso Mesaculotero Aleluya Ministro Ministro Y luego la segunda página Alfonso Mesaculotero Ministro 2 Para la gloria De el Señor También tenemos dos grupos Amén En la roca Estoy parado yo Y tú Y en tiempo de apostasía Y de rebelión Contra Dios Amén Si deseas reconciliar Tu vida con Dios Y que esta noche Puedes hacerlo Entra a ministerios Por todos los tiempos En la página Va a haber una Una sección de un chat Escribe tu nombre Y deja tu petición Y a lo último Del programa Se estará mencionando Todas las vidas Que escribieron Amén Que lindo es el Señor Si alguno Y estaremos orando Por no importa Tu necesidad Sea por salud Por finanzas Permites el trabajo Estás pasando por depresión Lucha Batallas Amén Estás Tienes problemas Con tu familia Llámanos Amado Llámanos A la emisora Y pide la oración Que con mucho gusto Estaremos orando por ti Al finalizar el programa Si estás muerto en delitos Y en pecados Confiesa tus pecados Apártate de ellos Confiesa tus pecados a Jehová Apártate de ellos Y alcanzarás misericordia de Jehová Así que gloria En el nombre de Jesús Para siempre También Si no puedes escribir Al saque la emisora No puedes escribir En mi inbox De Alfonso M. Saculotero En Facebook Que con mucho gusto Estaremos orando Por tu necesidad Sea Dios glorificado Para siempre Alabanza Al rey de Gloria En esta hora maravillosa Vamos a estar Leyendo esta palabra En Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Primera de Juan Capítulo número 3 Versículo 8 Gloria al nombre de Jesús Para siempre Y vamos a estar hablando De un tema Muy importante Un tema Muy decisivo Que es lo que está Manifestándose Manifestándose Amado hermano En esta pobre humanidad Y que conduce Esta humanidad Hacia el barranco Hacia el infierno Hacia la condenación Eterna No es otra cosa Que el pecado Vamos a hablar Conforme al pecado Amén Es media horita Nada más Pero lo condensamos Lo más condensado posible Hay que hablar Hay que hablar Tanto y tanto Que serían varios Y varios Camas De hablar Conforme al pecado Dice la escritura Amado En Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Escuche bien Palabra de Jehová Y no de hombre Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Dice El que hace pecado O sea El que practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca Desde el principio Pero para esto Apareció El Hijo de Dios Jesucristo Amado Para deshacer Las obras Del diablo Padre En el nombre Poderoso De Jesús Una vez más Me pongo En tus manos Para que no sea yo Sino que seas tú Hablando la vida Hablando A las almas En esta obra Maravillosa Padre Tú conoces La necesidad Que hay Imperante La necesidad De vida La necesidad De perdón De estar a pecado La necesidad De salvar Un alma O miles de almas Que están en la balanza Que si mueres En pecado Se pierden Para siempre Dios mío Toca las almas Redargulla De pecado Muestra revela Por tu Espíritu Santo La necesidad De una redención La necesidad Del perdón La necesidad De arrepentimiento Santo y conversión Genuina Para escapar De la muerte Para escapar De la condenación Eterna Y venir de los brazos De Cristo Jesús Si tú lo pides En esta hora Pasa el carbón Encendido Por mis labios Y que no sea Mi palabra Sino Tu palabra Santa Poderosa Íntegra Que salga En esta hora Maravillosa En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Porque la palabra Pecado Es muerte Más La dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro ¿Qué es pecado Amados? Alabanza Pecado En el griego Anomía Anomía Significa Desorden En el sentido De rechazo De la ley O De la voluntad De Dios En palabras Un poco más Condensadas Transgresión De la ley Desobediencia Violación De la ley Dice más O De la voluntad De Dios Iniquidad Que significa Maldad Gloria al nombre De Jesús Para siempre Mira lo que dice El primero de Juan Capítulo 3 Versículo 4 Amados Cualquiera Que practique El pecado Que hace pecado Traspasa También La ley O sea La ley De Dios Pues el pecado Es Congresión De la ley Alabanza Rey de gloria Para que todos Aquellos que dicen Que aman El pecado Y que no pueden Nunca Dejar de pecar Sabes que está diciendo No puedo dejar Nunca De desobedecer La ley De Dios Y eso es más lejos De la verdad Que nunca Porque eso es mentira El hombre La presencia De la presencia Del todopoderoso Dios Hay forma De escapar Amado Significa pecado Rechazo De la voluntad De Dios Por eso El pecador Atado Esclavizado De su pecado Su instinto De pecado Impulsa A rechazar La voluntad La voluntad De Dios Todo lo contrario A uno Que ha sido O a una Que ha sido Redimida Lavada Por medio De la sangre Gloriosa De Jesucristo Que pueda decir En confianza Como dijo El salvista El hacer Tu voluntad Dios mío Me ha agradado Y tu ley Está en medio De mi corazón Mire que diferencia Lo que es La expresión Del corazón De uno Que ha sido Redimido Comprado A precio de sangre Lavado Por la sangre De Jesucristo Perdonado Sus pecados Dice El hacer Tu voluntad Dios mío Me ha agradado Pero el pecador Que dice Yo amo el pecar Me gusta pecar Me gusta Hacer lo malo Me gusta Aleluya Resolver a Dios Y nunca podré dejarlo Eso es lo que dicen Muchos amados Es una excusa Diciendo No quiero Arreglar mi vida Yo quiero seguir así Porque me gusta Cuanta gente Yo escucho Mi amado Gente capacitada Gente preparada Ay me gusta pecar Me gusta pecar Me gusta fornicar Me gusta adulterar Me gusta mentir Me gusta ofender Me gusta acto Oye mi amado Lo confiesen con sus labios Cuando la Biblia dice No te atas Con los dichos De tu boca Y se atan Se hacen esclavos De sus dichos Amados Y por eso Que se pierde Más profundo Que nunca Porque confiesan Delante de Dios Que aman Ser rebeldes Contra Dios Aman la transgresión De la ley Sin embargo Aleluya Dile Comete frente A un guardia Una luz roja Ah Tu estas loco Si yo me como la nueve Tengo un ticket Hipócrita Si temes Si le temes más A la policía Si le temes más Aleluya A una ley terrenal Porque No le temes más Aún más todavía Al autor de la vida Al Dios Todopoderoso Al que es más grande Sobre todas las cosas A su nombre Da por la gloria Wow Rechazo de la voluntad De Dios Es pecado Es el vivir A las espaldas De Dios ¿Sabes qué significa eso? Como si Dios no existiera Como decía Ah Yo hago las cosas Escondidas Yo la escondo Por ahí en tinieblas Dale bebé Pero hay un ojo Que te ve Por más que trates De andar Dándole la espalda A Dios O sea Que no Al día Como vives En tu pecado Aleluya No vive Frente a frente A Dios Sino siempre Continuamente Dándole la espalda Al Dios De la gloria Qué triste Mi amado Es una vida Andar sin fe Sin Cristo Sin esperanza Y toda una vida Dándole la espalda A tu Salvador ¿De qué le vale Al hombre Que ganare Todo el mundo Y al fin Pierda Su alma Como decimos En el buen Puerto Riqueño Tanto Y tanto Nadar Para abrir En la orilla En vano Nadaste En vano Luchaste En vano Alcanzaste Todos tus sueños Y deseos Y al fin Al cabo Lo perdiste Todo Wow Vanidad De vanidades Dijo el predicador Todo Lo que se hace Debajo del sol Es Vanidad Fantasía El pecado Significa Escuche bien La disposición Mental Que lleva Al pecador A ser La propia Voluntad En oposición A la de Dios Hay un pensamiento Hay un impulso Mental Que te motiva Te mueve Como que te obliga Amén A ser tu propia Voluntad Tu propio deseo Y capricho Aunque este deseo Vaya Contrario A la voluntad Y al propósito De Dios Sabemos Amados hermanos Aleluya Que este pecado Entró al mundo Por un hombre Y sabemos que Por ese hombre Que amado Aldán Entró el pecado Y por ese pecado Hemos recibido Todos los hombres Una herencia De pecado Miren que cosa terrible Romanos Capítulo 5 Versículo 12 Miren lo que dice De consiguiente Vino la reconciliación Por uno O sea por Jesucristo Vino la reconciliación Así como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Y la muerte Así pasó A todos Los hombres Ahí está La herencia De pecado Por cuanto El primer hombre Pecó Ese pecado Pasó A morar Hacia todos Los hombres Herencia De pecado Terrible Mi amado Y así la muerte Pasó a todos Los hombres Pues Porque todos Por cuanto Todos Pecaron Gloria al nombre De Jesús Para siempre El primer hombre Pecó Sobre la tierra Desobedeció Amén La voz De Dios Desobedeció Su palabra Vamos a ver Un ejemplo Rapidito De lo que ocurrió En ese evento Algo tan triste Y lamentable Del principio De nuestros días En el principio Alabanza Rey de Gloria De la creación De la creación De los hombres Y de las mujeres Dice la Biblia En Génesis Capítulo Número 3 Versículo Número 1 En adelante Mira lo que dice La palabra Del Señor En Pueblo La serpiente Era astuta Más que Tengo Los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho El cual dijo A la mujer Con que Dios Nos ha dicho No comáis De todo Álbor Del huerto Ahí vemos A Satanás Encarnado En la serpiente Alabanza Redegoria Sembrando La duda A la primera mujer Para que Para que dudara De la integridad De Dios Mira que terrible Está esto Y la mujer Responde El fruto De los cerros Del huerto Comemos El fruto Del árbol Que está En medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que No muráis Aquí vemos Como Eva Adoltea Del mandamiento En ningún Momento Jehová dijo Que no tocaran El fruto En ningún Momento Ese es el problema Cuando no estamos Firmes Conforme a la palabra Alabanza Al rey Que vive Para siempre Poderoso Dios Y entonces Satanás Lo engaña Con mucha Facilidad Sea Dios Orificado Para siempre Y entonces Aleluya Perdemos la eficacia Perdemos Lo eficaz De la palabra Por eso El mago La vida dice Que si alguno Habla Habla Conforme A la palabra De Dios Hay que conocer La Biblia Hay que vivir La Biblia Hay que sujetarse A ella De mi Con nombre De Jesús Para siempre Porque si no Satanás Se nos va a reír En la cara Sea Dios Glorificado Y hacemos la grabación Amado Por medio del primer hombre Sobre la tierra Entró el pecado En el mundo Pero antes de ese hombre Hubo uno Que pecó A la presencia De Dios Y hizo pecar La tercera parte De las estrellas El firmamento Que se fue Satanás Sea Dios Glorificado Para siempre Seguimos leyendo Génesis capítulo 3 Verso 4 Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Mas sabe Dios Que el día Que comidas de él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien Y el mal Dice más Y dio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Ese es el problema Mi amado Nos ponemos a observar Nos ponemos a contemplar Lo que sabemos De parte de Dios Que es prohibido Si Dios nos habló algo Sabemos por la palabra Que está prohibido Que hacemos Asomando las narices Como encima En Puerto Rico Que hacemos Contemplando Observando Para analizar Lo que está prohibido Tenga mucho cuidado Manténgase Lo más lejos posible De lo que está Prohibido Huya De la tentación No juegue Con el pecado No juegue Con la tentación Tiene que huir De la tentación Amado Alabanza Dice aquí Amado Y el agrada De los ojos Alborcoviciable Para alcanzar Sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Así como ella Y fueron abiertos Los ojos Entre ambos Y conocieron Que estaban desnudos Entonces Cosieron Hojas de higera Y se hicieron Delantares Ahora Agárrense bien Y oyeron La voz De Jehová Dios Que se paseaba En el huerto Al aire del día Y escondiéndose El hombre Araba La primera vez Que el hombre Se esconde Si andaba Cara a cara Con Dios Abraban Cara a cara Con Dios ¿Por qué ahora Se esconde? Porque tenía miedo ¿Por qué? Porque comenzó A sentir Los efectos De las caras Del pecado En su vida Y su mujer De la presencia De Jehová Entre los árboles Del huerto Y llamó Jehová Dios al hombre Le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz En el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Y me dijo Aleluya ¿Quién? Y le dijo ¿Quién te enseñó Que estás desnudo? Has comido del árbol Que yo te mandé Que comies Que no comies Y el hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Ay papá Qué terrible está esto Y seguimos adelantando Porque el tiempo avanza Al avanza de gloria Verso 14 Aleluya Y Jehová Dijo el serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre toda la peste Entre todos los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Y vuelvo Como el acto De tu vida Y pondré de vista Entre ti y la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya Esta te iré en la cabeza Y tú le dirás En el calcañal Surge el conflicto De los siglos La luz Contra las tinieblas Aleluya Oh mi alma Te alaba A la mujer Dijo Multiplicar en gran manera Tus dolores Y tus preñeses Y tu dolor Y con dolor Parirás tus hijos Y a tu marido Será tu deseo Y él se enseñó Y él a ti Escuche bien esto Amado Y el hombre dijo Por cuanto Obedeciste a la voz De tu mujer Ten mucho cuidado Ministro Ten mucho cuidado Evangelista Ven cuidado Porque si tu mujer Está perdida Y descarriada Y obedece su voz También te descarrias Tú para abajo Alábalos Alábalos Que está ahora Amén Aquí hay que obedecer La voz de Dios Hay que obedecer Su palabra No lo que digan Los sombrados Y caminen los hombres Amados Esto está terrible Y comiste del árbol Que te mandé diciendo No comerás de él Maldita será la tierra Por el amor de ti Con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida Espíritu y caldo Te producirás Y comerás Y alba del campo Y en el sudor Y en el suelo Escucha bien Y en el suelo De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra La muerte entró Hasta que vuelvas A la tierra ¿Por qué? Porque de ella Fuiste todo Pues polvo eres Y al polvo Volverás Wow Entró el pecado Por primera vez El hombre Gloria al nombre Del Señor Para siempre Veamos amado En segunda de Pedro Capítulo 2 Mira lo que dice En segunda de Pedro Capítulo 2 Verso 1 al 4 Mira que palabra terrible Gloria al nombre Del Señor Para siempre Dice Pero hubo también Falsos profetas En el pueblo Como habrá también Entre vosotros Falsos doctores O maestros Que introducirán Encubiertamente Días de perdición Y le darán al Señor Que los rescató Atrayendo sobre sí mismo A perdición Acelerada Verso 2 Y muchos seguirán Sus diseluciones Por los cuales El camino de la verdad Será afirmado Y por avaricia A la mercadería De vosotros Con palabras fingidas Sobre los cuales Escuche bien Sobre los cuales La condenación Ya de largo tiempo No se tarda Y su perdición No se duerme Alaba ahora Verso 4 Porque si Dios No perveró A los ángeles Que habían pecado El primero Que había pecado Fue Luzbel Fue Luzbel Y se constituyó Satanás Amén Ezequiel 28 Y saía 14 En su casa Para que usted Vea la caída De Satanás Como pecó Y los ángeles Que pecaron Sino que habíamos Despeñado En el infierno Con cadena De oscuridad Los entregó Para ser recibados Para el juicio Alabanza Rey de gloria Hermano Que es lo que Que es lo que produce El pecado Hermano Lo que produce Es condenación eterna Es la paga Del pecado De la muerte Muerte eterna En condenación Eterna Como dice el romano Capítulo 6 Verso 23 Porque la paga Del pecado Es muerte Mas el regalo De Dios Escucha bien amigo El regalo De Dios Espíritu Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro A pesar del pecado De la humanidad A pesar de esta herencia De pecado A pesar De esta maldad Que nos arropa Al día de hoy Vivir Amado Dios sigue haciendo Un llamado a los hombres Que se arrepientan De su pecado Que corran A los pies de Cristo Que volquen Su Salvador Que vengan a Él A su nombre Damos la gloria Mira como dijo El profeta Isaías En el capítulo Número 1 Amado hermano Verso 16 Al 19 Al 20 Que dice La voz Limpiados Quitad la iniquidad De vuestras sobras Ante mis ojos Dejad De hacer Lavado Aprended A hacer El bien Y como Aprendemos A hacer El bien Volviendo A Dios Volviendo A su palabra Arrepentidos Y convertidos Y se borrarán Vuestros pecados Como aprendemos A hacer El bien Conociendo La voluntad De Dios Que es su palabra Que es su palabra Que es eterna Que aprendemos Vendrán a hacer Como blanca Alana No importa El color De tu pecado No importa La maldad No importa Cuando un niño Estés Vuelve Que a Jehová Que él Te limpiará Te pondrá Como una nieve Más blanco Que la nieve Por medio De su sangre Preciosa Amado Que lindo El Señor Si quisieres Y oyeres Comieres El bien De la tierra O sea Tú quieres Ser salvo Oye La voz de Dios Tú quieres Ser salvo Vuelve Cristo Arrepiéntete De la lucha De tu pecado Y coberá Del bien De la tierra Recibirá Toda esa bendición Hermosa Que Dios Ha prometido A los que le aman A su nombre Damos gloria Pero que dice Isaías 1.20 Si no quisieres Y fue rebelde Seréis consumidos A espada Por la misma palabra Serás consumido Porque la paga De tu pecado Será muerte Amado Es muerte Porque la boca De Jehová Lo ha dicho Gloria al nombre De Jesús Para siempre Que mal Esto es malangue Mi hermano Que dice El segundo de Pedro Aleluya Capítulo 2 Capítulo 3 Verso 9 El Señor No retalia Su promesa Como algunos De la tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Oye amigo Hermano Que me escucha En pecado Dios no quiere La muerte En el que muere Dios no quiere Que te pierdas Dios no quiere Que perezcas En pecado Porque te vas A perder Amado Dice aquí No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Todos 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 Tenemos que arrepentirnos Todos tenemos Que amantarnos Del pecado Amén En una persona Que digan Por más Esa persona Era bien buena Pero se murió Sin arrepentimiento Se perdió Se lo llevó El diablo Su paga Fue la muerte Mi hermano Hay que arrepentirse Arrepentimiento Significa Renuncia Del pecado De la espalda Apartarse Del pecado Y correr A los pies De Cristo Jesús Amado Gloria Al nombre De Jesús Para siempre Dice la Biblia Amado En Proverbios 28 13 Que el que Incubre Sus pecados No prosperará Más el que Lo confiesa Y se aparta Alcanzará Misericordia Amado Mira lo que dice En primera de Juan Capítulo 1 Verso del 5 Al 10 Mira que Palabra terrible Y ya estamos Terminando Amado Y este es el mensaje Que oímos de él Y os anunciamos Que Dios es luz Y en él No hay Ninguna Tiniebla Como es posible Que tú andas Muerto en pecado En delitos En bandidajes En rebelión Y dice que tienes a Dios Y dice que andas en Dios Si en Dios Dios es luz Amado Y en él No hay tinieblas Verso 6 Si nosotros Dijeremos Que tenemos Comunión con él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no hacemos La verdad No practicamos La verdad Si estamos en tinieblas Estamos en pecado Estamos en iniquidad Estamos en rebelión Contra Dios Y estamos mintiendo Contra la verdad Amado Más si andamos en luz Como él Como Jesucristo Está en la luz Tenemos comunión Con unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo pecado Si dijeremos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y no hay verdad En nosotros Verso 9 Si confesaremos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para que nos perdone Nuestros pecados Y nos limpie De toda maldad Si dijeremos Que no hemos pecado Lo hacemos A él mentiroso Y su palabra No está En nosotros Mire mi amado Aunque usted haya nacido En el Evangelio Y no haya probado mundo En usted Tiene que haber Una semilla Que se llama pecado Y tiene que arrepentirse Tiene que convertirse En Jesucristo Aún los que nacieron En el Evangelio Tienen que Un momento largo Confesarle a Jesucristo Como su único Y exclusivo Salvador Alabanza Al rey de gloria La paga del pecado Es muerte Por un hombre Escuche bien Por un hombre Entró el pecado Y por ese pecado Entró la muerte Pero por otro hombre El segundo Evangelio En Jesucristo Entró la vida Y esa vida Vino a pasar la vida A todos los hombres Que creen en Jesucristo Reciben a él Y le reciben a él Como su único Y exclusivo Salvador Romanos Capítulo 6 Verso único Que pues diremos Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde En ninguna manera Porque Como los que hemos Muerto El pecado Viviremos Aún En él Amado No podemos Seguir en el pecado No podemos Seguir Primero de Juan 3 8 dice Todo el que Practica el pecado Es el diablo El diablo Va a tener Encima de ti Derecho legal Absoluto Si sigues Practicando El pecado Pero si mueres Al pecado Y vives para Cristo Satanás No tiene Derecho No tiene Ni voz Ni voto Sobre tu vida A menos A menos que Dios le permita Hacer algo Contra ti Con el permiso De Dios Pero Eres propiedad De Cristo No practicas El pecado Ya no le perteneces A Satanás Al avanzar Pero si sigues Muerto en pecado Eres lamentablemente Un hijo del diablo Eso lo dice la Biblia Todo el que Practica el pecado Es del diablo Aleluya Jesús le dijo A los falició Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y las horas De vuestro padre Queréis hacer Porque él es mentiroso Y padre De mentira Y es un asesino Es un criminal Él vino a matar Ultar Y destruir Aleluya El principio Del pecado Es un principio De Satanás Porque el primero Que pecó Con toda su tercera Parte de ángeles Caído Aleluya Fue Luzbel Ese es el principio Del pecado Pero por medio Del primer hombre Entró el pecado De este mundo Amado Aleluya Renuncia al pecado Corre A los pies De Cristo Solo en Cristo Hay perdón De pecado Y hay tiempo De refrigerio Salvación Y vida eterna Padre En el nombre De Jesús Tu palabra Ha sido predicada Toda la gloria Toda la gloria Toda la honra Que pertenece A ti Señor Porque Espíritu Santo Tú eres el que tocas El que convence El que redalguche El que muestra A los hombres La necesidad Imperante Urgente De salvación De su alma Que necesitan Golpear ese pecado Para afuera De sus corazones De su mente Necesitan Renunciar A ese pecado Por eso Cuando llegaste A la tierra Dijiste Jesús Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Alabanza Rey de gloria Señor Te doy gracias En esta hora En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Padre amado Y amén Amados Si usted Decía Reconciliar Su vida Con Dios No vacile Escriba Su nombre En el chat Mira Sacul Ore por mí Porque quiero Reconciliar Mi vida Con Dios Si estás Practicando El pecado En oculto Dice La Biblia Proverbios 28 13 Que el que Encubre Su pecado No prosperará Para el que Lo confiese Y se aparta Alcanzará Misericordia Quieres alcanzar La misericordia De Dios Confiesa Que has pecado Delante de Dios Y humilde De la presencia De Dios Apártate De ese pecado Y tú verás La mano De Dios Amado Dios te bendiga Dios te guarde Paso los micrófonos A mi hermano Y amigo Paul Méndez Para que nos anuncie Si hay alguna vida Que pidió la oración Si hay alguna vida Que desea Reconciliarse con Dios Con mucho gusto Estaremos orando En esta hora Mi hermano Paul Los micrófonos Son tuyos Amén Le damos gloria A Dios Bendito el nombre De Jesús Y esta En este día Estamos orando Por una niña Recién nacida De solamente Ocho meses Se llama Violeta Apareció En su garganta Como un alfiler De metal Y llevaba Varios días Así Su familia Se preocupó Por la manera Que ella Estaba respirando Teniendo problemas Respiratorios La familia La familia Prada Oración por ella Y esa niña De solamente Ocho meses De nacida Está en intensivo En esta hora En New Jersey Y queremos orar Y estamos orando Por ella En todos los programas Y seguiremos Orando por ella Para que Dios La use Como una adoradora Cuando crezca Esa niña Le creemos a Dios Y use su garganta Para adorar Y glorificar a Dios Amén Oramos por esa niña Le operaron La garganta Y le sacaron De su garganta Como un alfiler Algo Metálico Que no se sabe Ni como Llegó ahí Tú sabes Que los niños O le cayó O alguna negligencia Cayó por ahí Por su boquita Y los niños Cuando están buscando Se echan todo Tú sabes En la boca Cuando están gateando No sé Solo Dios sabe Pero que La ponemos en oración Vamos a estar orando Por ejemplo Vamos a buscar Por violeta Violetita Bendito el nombre del Señor Para que Dios ponga Su mano de poder Amén Vamos a orar por ella Y por todo Lo que nos sintonizan Por todo Lo que nos sintonizan Ahora mismo Amén Que el lindo del Señor Que los libre De todo pecado oculto De toda vida Escondida La presencia de Dios Porque Saben una cosa Amados A la larga O a la corta Todo lo que se hace En oculto Será publicado Desde las azoteas Por eso es mejor Ser íntel Lo delante de Dios Confesar Nuestras transgresiones A Jehová Y apartarnos De todo pecado Amado Vamos a hacer Esa oración especial Por esta niñita Por este angelito Aleluya Violeta Padre En el nombre De Jesús De uno De uno A los clamores Continuos De tu siervo Del ministerio De la vida Que se han unido A clamar Por esta niña Por esta bebé Señor amado Señor Que su garganta Fuera cerrada Fuera estimada Y está intensivo Pon tu mano De salud Salida Total Total Que tu pongas Cuertas vocales Que tu pongas Esófago Que tu pongas Tráquea Todo aquello Que se haya afectado Lacerado Aleluya Dios mío Su gargantita Padre En el nombre Poderoso De Jesús Señor Que tu pongas Una garganta Gloriosa Una cuerda Vocale Maravillosa Para que esa niña Cuando crezca Para ti Cante Y adore Dios mío Bajo la gloria Tuya Señor amado Como testimonio De tu grandeza De que a pesar Que un cirujano Haya tenido Que operar Y haya posiblemente Afectado Cierta parte De su De sus cuerdas Vocales De su Vía respiratoria Tu eres el que Completas la obra Perfecta Y reconozcan Que tu eres Dios de los ejércitos Glorificate De manera especial Él fortalece La familia Fortalece Su mamá Su papá Su familia Que están ahí Angustiados Y afligidos Por esta situación Padre amado En el nombre Poderoso De tu hijo Amado Jesucristo Te lo pedimos En esta hora Y te damos Gracias Señor amado Mi Dios Gracias Padre En el nombre Poderoso De tu hijo Amado Jesucristo Amén Y amén Así que Gloria a Dios Padre también Mira la audiencia Todas las almas Que han escuchado Que aunque nunca Ninguno escribió Pero escucharon Palabras de Jehová Tu palabra dice Que la fe viene Por el oír Y el oír De tu bendita Y gloriosa palabra Salva Salva Toca Libertad Redalgulce Tú no quieres Que ninguno Se pierda No quieres Que ninguno Como heraldo De Dios Al final Sea descalificado Porque vivió En desobediencia A la presencia Tuya Salva Los toca Los libertad Redalgulce De pecado Amor De muerte Cuán cerca Está tu venida Padre En el nombre De Jesús Amén Y amén Así que Amado Dios le bendiga Fue un privilegio Una vez más Gracias mi hermano Por esta bendición Tan hermosa Que me cocede Compartir Ser parte De tu familia Ministerial Como hermanos En Cristo Gracias por este privilegio Que Dios bendiga Tu ministerio Que Dios ha puesto En tus manos Nos siga prosperando Así como prospera Tu alma En el Señor Palante Y para el cielo Se te va a alegrate Mío Así que Hasta el próximo sábado Si así El Señor Lo permite Dios le bendiga Dios le guarde La paz De Dios Amén Dios te bendiga hermano Dios te bendiga Aleluya Minutos de poder Y gloria De Dios Radio Postreros Tiempo 1630 AM Para más información Nuestro hermano Alfonso M Sacurotero Puedes entrar a nuestra página Cibernética Postreros Tiempo Punto O RG Alabado Si a Dios Amén Amén Para más información Puedes buscarnos A través de nuestra página Cibernética Postreros Tiempo Punto O RG Amén Invitaciones Invita al hermano Alfonso M Sacurotero A predicar a tu congregación Aquí en Boston Riviere Springfield Massachusetts Florida Venezuela Nicaragua Nicaragua Dios bendiga a los pueblos En esta hora Para más información De nuestro hermano Alfonso M Sacurotero Nos puedes llamar Al 781-808-4080 Amén 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 Y así estará él Llevando la poderosa palabra del Señor A Chicago Illinois California Texas Dios le bendiga Dios le bendiga Y hasta aquí la programación Minutos de poder y gloria de Dios Dios bendiga hermano Los hermanos allá en Chile Allá en Boston New York Dios le bendiga Japón Canadá Dios le bendiga Grandemente Y continuamos aquí con más alabanzas En radio Postreros Tiempos Dios le bendiga Dios bendiga el hermano Alfonso M Sacurotero Levántate Levántate Todavía te queda fuego Sacúdete Sacúdete Todavía te queda fuego Levántate Levántate Todavía te queda fuego Si tú estás muerto Guarda silencio 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 Pero si quieres poder de Dios, levanta la mano arriba Y comienza a alabar a Dios, y comienza a alabar a Dios No dejes que el diablo te diga que tú estás muerto Si el diablo te dice que tú estás muerto, dile diablo No estoy muerto, estoy en el piso llorando Pero todavía tengo el libro